No quiero que te vayas Aún la noche es larga Cada momento nuestro quisiera detenerlo En esta cama Qué largas son las horas Cuando tú te demoras Me vuelvo loco Esperarte me mata Amor quédate Quédate Quiero más de tus besos De ganas yo me enfermo Cuando tu amor no tengo Hasta escuchar tus pasos Y verte entre mis brazos Me siento preso Qué largas Qué largas Mátame de placer Amor quédate 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 Amor quédate 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 Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Quédate 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 Quédate